¿Vos te animás a darle una inyección? Florencia, por favor. Florencia, por favor, te pido mis disculpas. Te pido disculpas del fondo de mi corazón. Florencia, estoy reconociendo que me equivoqué. Por favor, date cuenta. Todas las pruebas te acusaban a vos. Flor, por favor, perdona. No lo puedo perdonar. Usted me acusó injustamente. Pero usted... Eso yo ya lo entendí. Por eso es que te estoy pidiendo disculpas. ¡Pero no tarda ahora! Yo me mato para que usted esté feliz, para que esté contenta. Te hago de secretaria, de niñera, de costurera, para que su novia esté contenta y me sale con no sé qué cosa de confusiones ahora. Tenés razón. Tenés razón. Todo eso que vos decís, yo ya lo sé. Vos no se hubieras dado cuenta antes de acusarme. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Vos te vas a ir? No, no me voy a ir. Pero porque se lo prometí a Tomás. Y porque me quiero quedar con los chicos. Pero yo a usted lo congelo, don Frisa. ¿Qué quiere decir? Que yo le juro que no le voy a hablar nunca más. Ay, por favor. No, 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 no.